Mi grupo está conformado por Daniel Atalero, Sara Yanken y yo, Sofía Toa. David Mansur nació el 14 de diciembre de 1929 en Neira Caldas, Colombia. Él es un pintor que estudió en varias escuelas como la Escuela de Bellas Artes en Bogotá y el Art Student Language en Nueva York, entre otras. Es conocido por sus murales en Bogotá, Cali y Miami. Desde pequeño le gusta viajar mucho ya que su padre era un comerciante libanés. Por eso, algunas de sus obras hablaban de pequeños viajes que emprendió junto a su padre. Desde joven decidió irse a España a estudiar en la Universidad de Bellas Artes Clarín. Y luego de algunos años regresó a Colombia, donde apreció varias cosas como la música y declamación, saliendo allí con una gran carrera en el teatro. Cuenta con 36 exposiciones individuales y 40 muestras colectivas. En 1953, David hizo su primera exposición individual en el Museo Nacional de Colombia. Y la última colección que ha hecho, que demoró una década en terminar, fue llamada Ciudades Oxiadas, que publicó en el año 2011 en el Museo de Arte Moderno. Sus obras más reconocidas son La Ún Negro, del año 1990, Formas para copiar una luna, del año 1966, Flores para un planeta, de la serie Elementos de una flor, de 1969, y Elementos de una flor, del año 1961. Ha trabajado en retrato Los Desnudos, Naturales o Muertas, ha colaborado con poetas como Mario Rivero, Sergio Esteban Vélez, Juan Gustavo Cobo Borda, en donde él ha ilustrado sus libros. Ganó algunos premios como, en 1961 y 1962, Beca Guggenmin, Fundación Guggenmin. En 1964, Pratt Institute Beca, Organización de los Estados Americanos, Premio Primero Salón de Intercol para Jóvenes Artistas, Museo de Arte Moderno de Bogotá. En 1970, Premier Premio, Gobierno de Antioquia, Segunda Bienal, Colteger, Medellín. 2005, Orden del Congreso de la República de Colombia. Una de las mejores colecciones y más conocidas como colecciones de ciudades oxidadas, se trata de 48 obras de gran formato que componen la exposición de ciudades oxidadas, en la que el artista continúa su tradición de fantasía y decadencia. Caballos, jinetes y músicos de rasgos indefinidos, en medio de un espacio lobrego que da cuenta de un ámbito, una ciudad totalmente desgastada, componen la representación de Mansur, que en esta ocasión establece la relación entre los lugares y los recuerdos. Según el artista caldense, el conjunto de obras que componen la exposición fueron inspiradas en el viaje que realizó a la Antártida hace tres años, en donde sus palabras halló una ciudad corroída totalmente por el óxido. Entonces vienen estas imágenes, y el recuerdo viene a ser un papel muy importante, fundiendo ideas, ciudades oxidadas con barcos hundidos, colores de óxido iluminados con luz del sol, espuma de mar blanca contra el azul que golpea el óxido, la alegría, la soledad, el sentirme dueño del barco, explica Mansur. En opinión del crítico Eduardo Serrano, ciudades oxidadas prosigue lo enunciado, una serie de San Jorge y el dragón que lo ataña a la preponderancia que tienen los caballos y en la construcción en un escenario entre medieval y contemporáneo. Le gusta la astronomía, la ópera, la fotografía y lo apasiona las cámaras de video. El pintor colombiano David Mansur llega al Museo de Arte Moderno de Bogotá con su exposición y el oficio en la pintura. Desde el 28 de noviembre hasta el 24 de febrero, se despliega un homenaje a sus 70 años de carrera artística, en el que su esencia ha sido un profundo conocimiento de la pintura tradicional y en la técnica, en la forma y en la temática. Fundó el taller David Mansur en Barichara, Santander. Este presentó un gran impacto para el desarrollo del arte. Ahora tiene más de 20 años de existencia. Allí esculpió varias generaciones de artistas a través de la enseñanza audiovisual y basados en sus conocimientos sobre el arte clásico y contemporáneo. Mansur pasó varios años de su vida allí. Por su taller han pasado unos 18.000 artistas propios y extraños. Mansur es definido por ellos como un intelectual, un admirable conversador y un excelente maestro. Mansur es un artista de academia que explora en la modernidad la pintura tradicional. Tiene influencia con clásicos como Velázquez y Zurbarán, uno de los principales referentes. De allí sacó las fortalezas en el dibujo, anatomía y composición. El pintor por excelencia tiene una relación muy cercana con el Museo de Arte Moderno, exponiendo en el 2001 Un Pez en mi Estancia y en 2011 Ciudades Oxidadas. Allí los visitantes podrán visitar y sentir que es estar entre el pasado y la modernidad, sintiendo el verdadero oficio de la pintura. Sus viajes constantes por varios lugares del mundo le permitieron nutrir su cara artística. Por ejemplo, tiene influencias del arte barroco español, influido por pintores como Diego Velázquez y Juan Sánchez Cotán. Por otro lado, toma elementos de pintores realistas norteamericanos del siglo XIX, como William Harnett y John F. Petro. David Mansur emprendió una nueva etapa de su obra figurativa, en la que resaltó la naturaleza muerta, y la transfiguración de Santa Teresa, la figura e historia de San Sebastián, y especialmente el uso del caballo de diversas situaciones, por lo cual ha ganado su reconocimiento. Sus obras han expuesto en varias galerías del mundo, como en México, Brasil, Estados Unidos y Francia. Exponen el Museo de Arte Moderno de Bogotá las últimas colecciones de sus pinturas más representativas de sus trayectorias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!